Yo vi que hace un rato me estaba mirando Con su cerveza en la mano, tres veces ha pasado chocando Está en el cuchicheo con sus amigas Yendo a hacer los barrios, portando ventrilla Y yo tranquilo, pero ya la copa se me está llenando Por otro lado, chamano, corriendo en la escena Subió el carácter Bajo un socio, un bola de negocio De una calle rara En cada territorio como una fiera Y ya para arriba en mi como siempre se viera Yo tranquilo, pero ya la cosa se me está enredando Pues dicen que Esa marca es un rojo Y se pone pesado Y que forma el buraco Y ella me envía Y se ríe Adiós, adiós La familia, la familia Y ahora ahorita Y se me acerca y me dice Algo con una vida que vamos a hacer Ya me envía Cinco, seis, siete Se preocupen por eso içinde, abrazo ¿De dónde vas a caminar lagi? ¡Ole! ¡Pasí, pasí! ¡Pasí, pasí! ¡Pono! ¡Pinco! ¡Pono! ¡Eximimos, dos! ¡Pono! ¡Pinco! ¡Dile que no! ¡Dame! ¡El uno, el uno! ¡Pono! ¡Pono! ¡Dame! ¡En la vida hay gente cosas peligrosas que ponen feo de serán y una sombra de 15 en rojo y poderte a buscar a la mujer de la jena ¡No me siguen sin embargo! ¡Ay, de la corona! ¡Oh, si no es tu novia no puede ser! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dame! ¡No me mire, no me mire, no me mire! ¡Adiós, buena hermana, buena hermana! ¡Pono! ¡Yo me llamo Alexander Abreu con Flicko! ¡Mi segundo apellido es problema! ¡Echúclate! ¡No me siguen sin embargo! ¡Ay, de la corona! ¡No me siguen sin embargo! ¡Echúclate! ¡Adiós, cuarenta, cuarenta! ¡Viva! 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 ¡Voy bien! ¡Véjate! ¡Dame! ¡Dos, dos! ¡Uno! ¡Dime! ¡Abrázala! ¡Abra! ¡Dos, dos, dos! 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 ¡Para mí, para mí! ¡Para mí, para mí! ¡Para mí, para mí! ¡Para mí, para mí!